Con el propósito de impulsar las tradiciones mexicanas, los Centros de Integración Juvenil a través de sus unidades lanzaron una convocatoria para invitar a grupos sociales, escuelas y personas para participar en los concursos de altares y muertes Catrinas, la cual tuvo buena respuesta. Fíjese que sí estamos muy contentos, tenemos más de 15 instituciones que están ya comprometidas en lo que es la elaboración de sus altares, tenemos cerca de 30 niños y adultos que van a estar en el desfile de Catrines y Catrinas, tanto adultos como infantiles, tenemos también las calaveras literarias de algunas personas que ya están inscritas, entonces estamos de fiesta, estamos muy contentos porque es un evento que recuperamos muchas de las tradiciones que tenemos en México, son personajes muy importantes los que van a estar en estos altares, pues recordándolos con mucho cariño por todas sus acciones. La celebración que incluye desfiles se llevará a cabo el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. El evento pues es este jueves, mañana se van a montar todas las, lo que son los altares, el jueves en la mañana será el desfile de Catrinas y Catrines, la lectura de las calaveras y bueno la premiación de, también el recorrido de lo que son los altares, va a haber un jurado. Estas actividades forman parte del programa de reinserción social para alejar a chicos y grandes de las drogas. Gracias. Gracias.